Quiero decirte tantas cosas que no pude Asume que te amo por encima de todo Aunque a veces lo dudes Cada discusión nos hizo más fuertes No fue la suerte quien nos unió Y no me alejaría de ti ni ante la muerte Nada fue tu culpa amor Nada de lo que sucedió No quiero verte llorar más Hazlo por mi por favor Pienso y pensaré que fui un idiota Lo daría todo tan solo Por poder escribirte solo una nota Ahora no puedo Te espero joder Que duro resulta estar tan cerca Y saber que no me volverás a escuchar nunca El tiempo pasa lento Aquí no hay pared de cemento Que me pueda separar de ti No sin que antes pueda sentir mi aliento En el viento cuando sopla Yo planeé un futuro pero no lo imaginé Así te lo juro Y me pregunto si es verdad que podrás perdonarme un día Condenado a estar contigo cuando no puede ser mía Esto se nubla y veo que ya no estás No podré salir de todo esto si tú te vas Quiero decirte que ya no hay calor en mí Que lo esperamos, se distraga y deja de existir Cometí tantas cagadas que si te fueras tú yo lo perdería todo Yéndome yo tú no pierdes nada Ahora mis palabras se han quedado mudas Confía en mi oído decir por ahí que el tiempo todo locura Sentí el dolor solo un instante, ese instante ya te anhelaba Tantas cosas por decirte, tanto tiempo nos quedaba Cuando todo se acaba cuesta creer Puta vida injusta, asusta saber que lo que más quieres lo puedes perder Joder, dame una última oportunidad No lo puedo aceptar, solo pido un día más De todo a nada, en cuestión de segundos El dolor de ver con tus propios ojos como se derrumba tu mundo No llores, no voy a dejarte sola ¿Me oyes? Te intenté decir que no sufrí por mucho que me ignores Aunque lo merezco, porque la culpa ha sido mía Y he salido por la puerta sin decir que te quería Esto se nubla y veo que ya no estás No podré salir de todo esto si tú te vas Quiero decirte que ya no hay calor en mí Que la esperanza se disfrata y deja de existir Vente, coge la puerta y pírate Joder, hostia puta, estoy a hacer estas putas tonterías Siempre lo mismo Es que me hago en la puta Pero cálmate Te hablaré y si todo se sube Como siempre No sé qué está pasando Tampoco sé dónde estoy Y me siento solo Como si ya ni supiera quién soy Hay lluvia en el arcén y el tiempo se ha parado No veo mi reflejo Pero las imágenes que han pasado No entendía nada hasta que vi mi cuerpo en el suelo No podía creer este destino cruel que me envenenó Pude ver lo que sentiste tras recibir la llamada Vi tu cara, pálida, sin alma, sin nada Lágrimas caen de tu rostro sobre nuestras fotos Eres tu relato corto, el retrato que cure tu corazón roto Y aunque me joda, vete con otro y que te cuide Vive, tan solo pido que no me olvides Sé que no hay salida y que ya es tarde Recuerdo la conversación que tuvimos aquella tarde Y me lo juraste Por favor no hagas ninguna tontería Joder, deja esa cuchilla Dijiste que no lo haría Hay lluvia en el arcén y el tiempo se ha parado No veo mi reflejo Pero las imágenes que han pasado Y las veo junto a ti Que estás a mi lado ahora Con ganas de volver Porque nuestras familias lloran Estás en mi lado No estás, no estás, no te vas a salir No te vas, no te vas Quiero decirle Que la esperanza se guisaba y deja de existir Esto se nubla y veo que ya no estás No podré salir de todo esto si tú te vas Quiero decirte que ya no hay calor en mí Que la esperanza se disfrata y deja de existir No te vas, no te vas No te vas, no te vas Gracias por ver el video